Escuela Salvatore para jóvenes dotados. Cuando somos jóvenes, nos enseñan las diferencias entre los héroes y los villanos. Entre el bien y el mal. El salvador y la causa perdida. Pero, ¿y si la única diferencia es quién cuenta la historia? Mi nombre es Hope Michelson. Vengo de una larga fila de villanos de los cuentos que han escuchado de vampiros, hombres lobos, brujas y todo lo que hay entre ellos. La escuela tras las rejas protege los secretos de personas como yo. Y esta noche, bajo la luz de la luna llena, le abriremos las puertas a alguien. El legado.